En las instalaciones de la congregación Iglesia Hermanos Menonita Casa de Oración situada en la ciudad de Villa Elisa, miembros de la citada comunidad han sido parte del taller de capacitación impulsado por Harinas Hildebrandt, que forma parte del grupo Hilagro, donde los mismos han aprendido diversas habilidades en el arte de la cocina. El pasado sábado varios ciudadanos de Villa Elisa han sido parte del programa de capacitación y preparación de masas dulces impulsado por Harinas Hildebrandt, donde el maestro de la cocina Emiliano Iberbuden enseñó cómo preparar algunas masas dulces, esponjosas e irresistibles, entre ellos la famosa rosca de pascua, galletitas pepas a base de la masa de pasta flora y algunas galletitas de chocolate. Así también se ha enfocado en instruir acerca de la preparación de diversos tipos de panificados. Niños, jóvenes y adultos se han mostrado satisfechos con el taller impartido ya que para muchos de los que han participado en dicha actividad, esta significó una herramienta totalmente eficaz, llegando a inspirar a los partícipes a proyectarse en emprender algún negocio. Me pareció muy eficiente el taller realizado, no solo para adquirir conocimientos, sino que también me ayuda a crear una fuente de trabajo, ya que mediante ello puedo realizar algunas ventas. Creo que varios de los jóvenes presentes se sintieron motivados a descubrir sus talentos en la cocina, y no necesariamente para trabajar en una empresa, sino que también pueden ser trabajadores independientes a través del emprendimiento de la confitería, mencionó Denise Medina, participante del taller. Por otra parte, el taller ha añadido nuevos saberes según lo que menciona Rodrigo Núñez, participante del taller. Realmente me ha gustado bastante ya que he aprendido nuevas cosas, actualmente trabajo en una empresa gastronómica y a través de este taller me ha ayudado a adquirir nuevas técnicas de preparación. Creo que es una gran oportunidad para seguir creciendo en el área y también una oportunidad para que los jóvenes puedan seguir sus sueños de emprender sus propios negocios, ya que este taller no se da de manera gratuita todo el tiempo. Estas actividades continuarán a lo largo del año en las instalaciones Iglesia Hermanos Menonitas Casa Adoración, situado en la ciudad de Villa Lisa, a fin de seguir formando jóvenes y adultos en el arte culinario.